Y ahora para platicar sobre el balance energético de este 2018, saludo con mucho gusto a Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, Arturo Carranza, analista de la consultora Mercury, y a Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Elena, muchas gracias. Bueno, cuéntennos, ¿cuáles fueron los aciertos en materia energética de este año? Empezamos contigo, Gonzalo. Pues mira, yo principalmente te diría que hemos logrado estabilizar la producción petrolera. Y prácticamente, bueno, junto con las subasas eléctricas, han sido verdaderamente los únicos éxitos que se ha visto en este año. La producción de gas natural sigue siendo una fuente constante de preocupación, sigue yéndose muy hacia la baja. Tenemos todavía importaciones récord en la parte de refinería, bueno, toda la parte de productos refinados, gasolina, diésel, turbosina. Es una calamidad lo que estamos viendo en la parte del sistema industrial de refinación, que está obligando y está tomando parte el nuevo gobierno. Y por el otro lado, todavía faltan muchísimas inversiones en sectores clave, por ejemplo, de electricidad, distribución, transmisión. Son de los grandes pendientes que van a tener la siguiente administración. ¿Para ti, Arturo? Bueno, Elena, yo creo que uno de los aciertos, primero empezando por Pemex, fue sacar a la petrolera de una crisis financiera, por lo menos estabilizarla en la parte financiera. Además, agregaría un poco la parte de los anuncios de los nuevos yacimientos que son importantes y que le dan buenas perspectivas al futuro de Pemex. Y en la parte de la CENER, creo que la interlocución con los privados fue muy importante. La confianza y el ambiente que se generó en torno al nuevo modelo energético, creo que esos fueron aciertos en este año. ¿Coincides, Pablo? ¿Tú qué nos puedes decir? Mira, yo lo pondría en términos de perspectiva institucional. Este año marca el cierre de un sexenio, donde la mayor parte de los resultados estuvieron concentrados en generar procesos, en generar sistemas, en generar transparencia, en generar licitaciones que fueran competidas. Naturalmente, la producción no está donde queremos. Muchos indicadores operativos importantes no están donde queremos. Pero creo que hay que reconocer todos los resultados desde la perspectiva institucional, que sientan las bases para un crecimiento, si es que la nueva administración lo quiera aprovechar. Desde la perspectiva exclusivamente de las rondas petroleras, este año tuvimos decisión final de inversión en varios proyectos petroleros, que significa que el próximo año ya estarían arrancando las fases de desarrollo de grandes proyectos que representan algunos 60, 80 mil, 100 mil barriles diarios y que sientan las bases para un crecimiento futuro. Entonces, pues es un año creo que un poquito agridulce porque los resultados del andamiaje institucional no están dando los resultados tan rápido como nos gustaría. ¿Cómo se esperaban, por supuesto? No, yo creo que no con la expectativa, sino tan rápido como nos gustaría. Pero, por el otro lado, pues tenemos buenas bases para enfrentar el futuro. Estas son las partes positivas del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia energética. ¿Y cuáles serían los desaciertos, Arturo? Pues yo empezaría un poco por poner el dedo en la llaga la parte de la poca o la falta o la oportunidad de transparencia que existe en un sector que mueve inversiones importantes. Creo que en el aspecto político, la administración que concluyó pudo haber hecho un esfuerzo más por transparentar, sobre todo en la parte de Pemex, las compras y las adquisiciones. Creo que esa parte yo la pondría y creo que fue una parte determinante para marcar el rumbo en el sector energético para los próximos años. ¿Pati, Gonzalo? Para mí, básicamente, es la pieza clave del rompecabezas, que es básicamente Pemex. Por ejemplo, para poner un término en perspectiva, desde 2014, la producción, por ejemplo, privada, ha subido de 0 a 50 mil barriles. En cambio, la producción de Pemex ha caído en cerca de 240 mil barriles. Pemex es básicamente la pieza faltante. Nos falta un nuevo proceso de gestión. A pesar de que se plantea tener unas nuevas medidas que le den más flexibilidad operativa, de gestión, de contratación, como muy bien dice Arturo, sigue quedándonos a deber. Nos queda deber en la parte de los descubrimientos. A pesar de que Xashí, anunciado hace poco más de un mes, ha sido bastante positivo, es insuficiente. Tuvieron que hacer un anuncio básicamente de seis campos que en un agregado optimista nos estaría dando cerca de 100 mil barriles, pero es una cosa muy optimista. Esfuerzos muy importantes para restablecer a Pemex en la salud financiera se hicieron, pero el modelo para evitar, por ejemplo, la dependencia de la deuda sigue siendo ese gran pendiente. Una deuda que, como ahorita está, no voy a decir que de moda, pero está en el interés de todos, ya alcanza los 106 mil millones de dólares. Es una consideración bastante importante desde el punto de vista financiero de Pemex, pero también de las finanzas públicas del país. Esas son partes que le toca resolver a la nueva administración de Botepronto. Pablo, para ti, ¿cuáles fueron estos desaciertos? Coincido que todos los que esperábamos una transformación de Pemex y veíamos esto como fundamental para el sector, pues nos quedaron de viento. Pemex creo que no se logró reformar, no logró repensarse tan rápido como requería hacerlo, pero para mí, sin duda, el mayor desacierto de esta administración, que fue francamente un desastre, es la comunicación. El hecho de que hayan puesto metas, entre comillas, pragmáticas sobre la producción, cuando la mirada debía haber estado en el largo plazo, en la construcción de instituciones, pues hoy representa una losa muy pesada para el nuevo modelo energético mexicano, y se está utilizando políticamente para evaluar de una manera engañosa la reforma energética. La reforma energética ha sido un éxito en cualquier métrica en la que se evalúe, excepto en la que ofrecieron pragmática de una producción concreta y grado de inversión específico para una fecha concreta. Eso fue un errorzazo. Precisamente hablas de la reforma energética y por supuesto imposible no mencionarla en este tema. ¿Consideran que fue correcto implementarlas? ¿Implementó de la manera correcta? ¿Qué es lo que faltó? ¿Podía haber dado más? ¿Nos quedaron debiendo con las reformas? ¿Habían muchísimas expectativas? Gonzalo. Yo pienso que sí, y principalmente que llegó demasiado tarde. Esa reforma la pudimos haber hecho hace probablemente 20, 25 años, y estaríamos entonces hablando de los 3 millones de barriles y más. Estaría México siendo, o básicamente ya desarrollando su enorme potencial de lutitas. Toda la revolución energética que está ocurriendo en Norteamérica, que hoy ya está empezando a dar sus primeros frutos en Argentina, ya podría haber sido una realidad en México. En cambio, aquí estamos todavía dilucidando si vale o no, o la conveniencia o no, los tiempos o no. Habiendo dicho eso, eso hay que ponerlo de esta manera y eso creo que tengo que enfatizarlo completamente. Es una reforma que no es privatizadora. Por ende, no sustituye a Pemex. Es una reforma de apertura. Le complementa a Pemex en todos los demás proyectos que a lo mejor no le eran tan rentables, tan atractivos, dado un portafolio bastante grande de asignaciones que se le dio toda la parte de Ronda Cero, que le permitía tener más herramientas. Sí nos queda de ver quizá un poco en la parte ambivalente, en un principio, y son curvas de aprendizaje, hoy los podemos ver en ese contexto, conforme a la implementación de todo esto. Fue a tiempo récord y la transformación que tuvieron en los primeros dos años en la aprobación de reforma constitucional y leyes secundarias fue un trabajo titánico del cual hay que agradecer a todos los servidores públicos que le hicieron posible. Sin embargo, por ejemplo, las primeras licitaciones donde eran cinco bloques, diez bloques, eso fue justamente limitando parte de ese potencial de desarrollo. Al final, ya teníamos cierto camino andado y estamos hablando de 35 bloques, de 40 bloques, que se asignaban 70, 80%, en algunos casos hasta más. Ahí pudimos haber hecho más cosas. Y aquí, para cerrar esta intervención, hay que tener una cosa muy clara. Justamente es la actividad la que te va a generar renta, la que te va a generar inversiones, la que te va a hacer muchas cosas. Prospectivas o cerrar este tipo de inversiones está cerrando potenciales avenidas básicamente de ingreso para el Estado mexicano. Arturo, ¿para ti? Yo creo que sí fue un acierto la reforma energética. Creo que igual que lo comenta Gonzalo, que llegó tarde, es un acierto porque le abre la posibilidad de participar a otros actores para complementar la actividad de Pemex. Creo que falló la reforma en una parte muy importante y que alguna vez Pablo y yo, bueno, en alguna ocasión lo comentábamos, que tiene que ver con el fortalecimiento de Pemex. En la narrativa del gobierno que ya concluyó, se habló de que la reforma energética iba a fortalecer a Pemex. Y así la vendió. Y Pemex tenía una producción de 2.4 millones de barriles diarios y cierra esta administración con 1.8. Entonces, en los hechos, esta narrativa se destruye y creo que en esta parte queda de ver la reforma energética. No se logró que fuera complementario, Pemex. Pues no se fortaleció en términos de producción, Elena. ¿Para ti? Yo creo que si la reforma hubiera sido 100% exitosa, hubiéramos logrado una separación de lo político, de lo económico, que al final es el corazón de la cuarta transformación de la vida pública del país. El sector energético por mucho tiempo ha sido un sector que más allá de lo económico es un sector político. Pemex es una empresa que tiene un peso político muy particular, que tenía una visión política muy específica y servía a intereses políticos muy específicos. Si la reforma hubiera sido 100% exitosa, lo que se hubiera logrado es tener un sector competitivo donde los criterios políticos pesaran mucho menos, donde las cosas se movieran más por métricas objetivas, por evidencia económica, que por un pensamiento ideológico político. En ese sentido, creo que esta meta no explícita, pero que hubiera sido muy importante, pues no la estamos logrando tal cual. Y es el reto ahora, entonces, para la administración, porque sigue siendo y sigue teniendo un peso político muy importante, ¿no? Para que haya llegado Morena, llevamos recién una semana, no quiere decir que ya no tenga ese peso político. Es una cosa importantísima lo que dices. Creo que si en adelante, a partir de todas las decisiones que han tomado, suspensión de rondas, las distintas anuncios que han ido haciendo, logramos que el sector energético se vea con ojos económicos, con ojos de creación de valor, México va a estar mucho mejor posicionado que si hay un aspecto ideológico que continúa ahí dando y dando vueltas, que como país no hemos alcanzado a solucionar. Continúa anclando. Este escenario sería el mejor, pero yo lo veo poco probable. Si uno analiza el discurso del presidente todas las mañanas, uno ve que en su agenda política está Pemex. Entonces, creo que este escenario que tú planteas sería el ideal, el mejor, decidir con base en criterios técnicos y no políticos, pero eso no va a suceder. Entonces, probablemente valga la pena tomar en cuenta que si esto no va a suceder, ¿cómo vamos a fortalecer? O sea, ¿cómo se va a fortalecer el sector? Yo ahí nada más agregaría una cosa. Los grandes anuncios creo que ya pasaron. La suspensión de las rondas, la creación de la refinería, todas estas cosas que eran parte del discurso de campaña ya están ahí afuera y para bien o para mal tienen un plan y un rumbo y una manera de ejecutarse. Ojalá, y lo digo ojalá, no estoy seguro que así vaya a ser, esto permita que dejemos atrás la parte política y empecemos a construir sobre una base de decir, bueno, ya está, la refinería va a ocurrir, ya está, las rondas fueron canceladas. ¿Dónde están los nuevos motores de crecimiento? Porque al final, entre todo este ruido político lo que nos olvidamos es que hay necesidades económicas, hay necesidades energéticas, el gas está en niveles insostenibles. ¿Con quién coincides tú? Lo que pasa es que ambos tienen méritos en lo que están platicando tanto Arturo como Pablo, pero hay que ponerlo en una dimensión muy clara. Básicamente, desde su fundación, Pemex no es una empresa. Al día de hoy, una empresa que pierde en 2015 35 mil millones de dólares y en 2017 pierde 17 mil millones de dólares, es una empresa que está completamente quebrada, que no tendría ninguna razón para sostener un grado de inversión. Es básicamente su relación con el Estado lo que le está accediendo y le permite acceder a créditos relativamente competitivos. Últimamente, con toda la contaminación del tema del aeropuerto, se ha encarecido ese crédito, pero está ahí. Una que a mí me llama muchísimo la atención y también creo que es muy importante hacerlo es no pensar y que empezara a desterrar esa idea y tomaría de lo que dice Pablo en desterrar la idea de que el sector energético es solamente Pemex. Es una falsa equivalencia. El éxito, por ejemplo, que ha tenido Renovables como parte de esta reforma energética es de los grandes logros que no supo comunicar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Somos líderes globales. Tenemos el precio más bajo de energía eólica. Tenemos el segundo más bajo de energía solar. Para cerca de 2025 se van a construir 7000 megawatts de energías renovables. En los compromisos de París, México sigue siendo un referente. Ahí vemos, por ejemplo, la transformación de CFE. CFE entendió muy bien su rol y tomó ahí sí tal cual las herramientas que le ofreció la reforma. Dejó simplemente una parte de la generación para atraer nuevos inversionistas, que es toda la parte de renovables que acabo de decir, pero se concentró en los negocios adicionales que tenía. CFE Energía es hoy el gran jugador del gas natural, es el fiel de la balanza, corre gran parte la estrategia de seguridad nacional a partir del almacenamiento de combustibles, pasa por las instalaciones que tiene la CFE. CFE se aprovechó esta parte, por eso yo hacía muy claro de que quien nos quedó a deber, no es la reforma, nos quedó a deber Pemex en este caso. Pemex se tardó cerca de tres años en poder hacer la migración de sus contratos, algunos ahorita se van a quedar parados en un limbo básicamente y no se ve esa parte donde van a poder hacerlo. Por otra parte, ¿ustedes consideran que se le debe de seguir abriendo las puertas a los inversionistas privados aquí en el país en materia energética lo consideran positivo y pertinente? Bueno, yo creo que en general hay un reconocimiento inclusive en la nueva administración que la inversión privada y la inversión extranjera en nuestro país es una cosa positiva que se debe de procurar. Eso creo que es una especie de axioma que no se está cuestionando. En este contexto es interesante pensar que podríamos pensar que el sector energético es diferente. A veces hay esta tentación de decir bueno, es que el sector energético es diferente y la pregunta que a muchos de nosotros analistas nos queda es ¿por qué? ¿Por qué va a ser diferente y por qué va a ser... fue el que estuvo en el mercado todo este tiempo, ¿no? Bueno, pero es que eso parte de la lógica de pensar que Pemex pudo hacer todo antes y puede hacer todo en el futuro. La realidad es que Pemex pudo hacer lo que pudo y que nosotros no tenemos claridad sobre el nivel de desarrollo que pudo haber generado el sector energético mexicano. Pudo haber sido mucho más grande por mucho tiempo. Entonces, creo que si empezamos a desempaquetar las ideas que hay en torno a Pemex, es mucho más fácil ver que el sector energético mexicano, por supuesto que tiene una posición privilegiada por los recursos que tiene, pero que debería de valerse de las mejores herramientas y las mejores prácticas de todos los sectores. Si para desarrollar aeronáutico pensamos en traer a la inversión y al conocimiento y a las empresas del mundo, ¿por qué no pensar igual en energía? México es una economía que crece año con año, para este año se esperaría un crecimiento más o menos del 2%, un poquito más, la demanda de combustible sigue en aumento, la demanda de gas natural sigue aumentando, yo coincido con Pablo, creo que Pemex no puede abastecer estas necesidades y necesita complementarse de la actividad de los particulares. Ahora, el tema aquí es cómo complementarse, ¿qué rebanada del pastel le vas a dar? Yo tengo la impresión de que la nueva administración no quiere darle una buena rebanada, entonces ese es el problema, sí creo que van a seguir participando, pero creo que la rebanada no va a ser tan grande como se esperaría que fuera en años anteriores. Para ti, Gonzalo. Yo creo que van a ser y retomo un poco lo que está diciendo Arturo, van a ser ¿en qué condiciones? En condiciones, por ejemplo, durante la reforma se trajeron socios, operadores además de Pemex, pues si tenemos la idea y creo que es con bastante certidumbre decirlo de que Pemex todo o todo va a girar alrededor de Pemex en la parte de los hidrocarburos y de CFE en la parte eléctrica, es qué condiciones van a poder dar, qué ofrecimientos o qué condiciones contractuales, qué certidumbre jurídica puede ofrecer tanto el Estado mexicano como Pemex para atraer inversionistas, inversionistas que lo estamos viendo en las últimas fechas pueden agarrar ir a invertir a Argentina en Guyana donde ha sido espectacular el crecimiento y va a ser un caso de estudio literalmente o irse directamente a Estados Unidos donde ahorita por ejemplo la cuenca de Pemex es una historia sin paralelo en el término como lo decía en una intervención anterior de todo este recurso por ejemplo de no convencionales de lutitas para ponerlo en términos y ponerle cifras Estados Unidos únicamente de sus cuencas no convencionales está extraído 5.5 millones de barriles es prácticamente el triple de lo que produce México con sus recursos normales la estrategia que quieren hacer es vamos a agarrar y perforar ok vamos a hacer entonces contratos de servicios van a ser asociaciones ¿qué tipo de asociaciones? ¿qué certidumbre le podemos dar? porque es ahí básicamente creo que lo que va a ser la capacidad para competir con inversiones que se pueden ir a cualquier parte del mundo ahí creo que hay un tema bien interesante que es todavía no escuchamos de la nueva administración donde sí es decir ya expresaron en reiteradas ocasiones que el modelo de las rondas no les termina de convencer y que van a tomarse tres años para evaluar cómo le fue a este modelo ok pero no han articulado aún bueno pero sí me gustaría tener ayuda en la parte logística sí me gustaría tener ayuda en oportunidades de asociación con Pemex sí me gustaría que las aguas profundas sigan teniendo la capacidad de atraer inversión y no tiene que ser necesariamente un esquema de rondas pero creo que los próximos dos, tres meses deberían tratarse de eso de generar un plan y que las autoridades articulen su visión sobre dónde están buscando enlistar la ayuda del sector privado para que todo empiece a tomar forma y los distintos inversionistas no terminen tomando una decisión prematura de salirse sino que sigan viendo a México con ojos de oportunidad de crecimiento esa es la clave también decidir de qué tamaño y qué rebanada les van a dar el pastel un poco están coincidiendo en que todavía no se saben bien los cómos o dónde van a darse las decisiones fuertes en estos rubros que están mencionando yo lo pondría en términos en vez de rebanada el pastel qué problema quiere solucionar la administración y ve como demasiado grande para resolver sola en qué problema quiere enlistar a las mentes y a las capacidades y a los dólares de los inversionistas para que tratemos de resolverlo como país porque la idea de la rebanada sugiere que ya hay algo ahí hecho y que nada más es una lucha y que repartición y no es cosa de generar es cosa de resolver pues sí o sea si uno analiza el discurso de esta nueva administración creo que es muy claro o sea qué es lo que quieren la autosuficiencia energética o sea producir para que en el mercado interno se consuma lo que produce Pemex y CFE eso es lo que quieren hacer y eso lo van a hacer entonces yo tengo la impresión de que el punto partida de la estrategia energética va a ser vamos a fortalecer a Pemex y vamos a fortalecer a CFE y en función de eso vamos a dejar a los privados que participen pero siempre de la mano de Pemex siempre que Pemex sean el punto CFE y Pemex sean el punto de partida eso es lo que se espera Gonzalo yo te preguntaría ya cambiando cambiando de apartado ¿consideras que la creación o el anuncio de las creaciones de nuevas refinerías va a ser positivo y además posible para México en los próximos años? Excelente pregunta y voy a tomar tal cual lo dijo Pablo va a ocurrir pero eso también nos está revelando mucho de la capacidad de procesamiento que están entendiendo la nueva administración y a qué me refiero con eso quizá el cambio más radical que vamos a tener en el sector energético mexicano especialmente el de hidrocarburos es pasar de una parte que privilegiaba la producción la extracción de petróleo de hidrocarburos a pasar a una donde el procesamiento tiene un énfasis principal esto no es un cambio menor justamente en este caso y son declaraciones públicas que han hecho los diferentes funcionarios especialmente la secretaria Nale donde se va a producir para tener petróleo para la refinería del presidente cierro la cita ¿qué termina siendo con ese tipo de cosas? cosas complicadas por ejemplo ¿de dónde van a venir la estrategia de perforación? nos vamos a enfocar en aguas someras en campos terrestres ¿cómo luce la estrategia de aguas profundas? ¿cómo luce por ejemplo los recursos no convencionales y el controvertido fracking? ¿dónde quedan ese tipo de cosas? se puede hacer por supuesto que se puede hacer se puede hacer económicamente rentable esa ya es una pregunta un poco más complicada se puede hacer a tiempo también es una pregunta muchísimo más complicada todavía al día de hoy no tenemos esa claridad ese plan de maestro que nos pueda dar mayores luces así que solamente ahorita lo único que podemos decir es ocurrirá tenemos toda la incertidumbre si va a ser una buena idea todo parece sugerir que no lo es los costos del acero se han disparado desde que el presidente Trump puso tarifas al acero y al aluminio la zona no es precisamente la ideal para poner una obra de infraestructura de ese tamaño y sobre todo con los procesos que requiere el mismo sitio no tiene la capacidad para albergar hasta cierta capacidad tiene una restricción también de suelo en este caso luce complicado es un paso en la dirección correcta pero creo que el principal el principal que puede terminar ha sido una mejor oferta o en este caso una perspectiva a largo plazo es la rehabilitación y modernización de las seis refinerías que tenemos de las existentes ese perdón que los interrumpa ese creo que va a ser el caso crucial tienen que hacer un reconocimiento muy claro un diagnóstico muy severo estricto de cuál es el verdadero estado de nuestras refinerías 2.500 millones de dólares en ese caso 50 mil millones de pesos para rehabilitar las seis es un paso muy adecuado pero es totalmente insuficiente para ti Arturo si uno de los temas también fundamentales que se deberá resolver tiene que ver con el financiamiento de la nueva refinería creo que ese tema si preocupa mucho a los inversionistas y si se plantea financiar con inversiones públicas pues el gobierno va a tener que hacer un ajuste al presupuesto muy importante creo por otro lado que tiene ciertas ventajas también para la nueva administración es muy importante detonar el crecimiento regional y un proyecto de este tamaño tendría esa ventaja que impulsaría la economía de los estados del sureste esa es una de las ventajas pero desde luego yo sí creo que es un proyecto muy complicado para gestionar ¿para ti? el 9 de diciembre o sea en un par de días lo que vamos a tener es todas las piezas del rompecabezas o al menos en teoría van el anuncio del plan nacional de refinación nos debería en teoría despejar todas estas variables y lo que muchos analistas hemos dicho a lo largo del tiempo es un proyecto que va contra las estadísticas no es un proyecto que no se puede hacer no es un proyecto que tiene el fracaso garantizado pero sí es un proyecto a contracorriente por la región del mundo en la que estamos por el feedstock de las refinerías por la tendencia de la producción por lo que sabemos de las eficiencias de Pemex refinación tenemos varios variables que van en contra de la refinería entonces la clave sería que ese plan diga bueno entendemos este contexto pero aún así creemos que podemos ser rentables y así le vamos a hacer estos son los planes las estrategias y también tenemos que esperar a que anuncie el presupuesto para el 2019 eso también será clave la cantidad de recursos que le destinen de acuerdo bueno lo que acaba de decir Pablo es bien interesante creo que esta parte de que va a contracorriente es bien interesante porque uno analiza lo que ha dicho el presidente y parecería que va en contracorriente de lo que se venía haciendo en México este hay que o sea como analistas tenemos esta responsabilidad de elaborar nuevos conceptos para para entender lo que está sucediendo yo sí creo que va a contracorriente como dices Pablo y este no sé si este esta contracorriente le vaya a salir o no le vaya a salir no tengo la certeza no tengo la certeza y ante este escenario ¿cuáles creerían entonces que son los retos que se enfrenta el sector energético para el 2019 ya nos quedan unos minutos pero quisiera esta conclusión Gonzalo principales retos uno y eso ojalá lo puedan resolver de aquí a marzo cuando tienen que presentar la estrategia nacional de energía ante el congreso que eso lo tienen que hacer por ley que tengan un verdadero diagnóstico de lo que están haciendo toda la parte de la ideología la palabrería y la retórica eso simplemente funciona muy bien para los públicos pero cuando se trata de las operaciones de los fierros es un poquito más complicado partiendo de un diagnóstico serio encontrar las mejores estrategias como lo dice Pablo para darle solución yo sí creo que pueden coexistir las metas que tiene el nuevo gobierno con una disciplina de mercado esencial para poder llevar a Pemex a una verdadera transformación y CFE también llevarla en el camino correcto en el caso de CFE me atrevería a pensar incluso a diferencia de lo que dice el director Barlett que es apuntalar el camino que va llevando que está resultando ser muy exitoso en el caso de Pemex es una revisión completa al interior de lo que queremos yo creo que el mayor reto que tienen son dos temas uno generar confianza en los inversionistas y dos o probablemente debería haber sido el primero generar un ambiente positivo para que se puedan llevar a cabo todas estas inversiones y para que la sociedad pueda entender bien de lo que se trata el nuevo proyecto del gobierno Pablo yo me quedaría en lo estrictamente energético gas creo que el reto que tenemos enfrente en materia de gas natural es enorme es diferente a otros energéticos como el crudo los productos refinados etcétera porque no tenemos la infraestructura suficiente para solamente con importaciones o solamente con la producción que tenemos abastecer los mercados si tú ves la tendencia de la producción y ves la capacidad de importación que tenemos pues tenemos un mapa bastante complicado hacia adelante tenemos un mapa que nos remita 2013 cuando teníamos alertas críticas por desabasto de gas es muy doloroso para la industria es muy doloroso para la actividad económica es muy doloroso para la seguridad energética del país tenemos que resolver el tema del gas y me preocupa muchísimo que no escucho un énfasis decidido en este tema si hay un tema donde tenemos que enlistar a todas las mentes y a todo el pensamiento y a toda la técnica y a toda la inversión que podamos es a resolver el problema que México va a enfrentar en materia de gas natural les agradezco mucho siempre falta tiempo para analizar estos temas pero nos da mucho gusto haberlos recibido aquí muchas gracias muchas gracias por la invitación